Platiquemos de patología venosa con el doctor Carlos Hinojosa, aquí obviamente en el estudio de Transformarte. Doctor, ¿cómo estás? Loretta, muy bien, gracias. Oye, un tema yo creo que muy, muy importante. Primero que nada te quiero preguntar, ¿qué son las venas? Loretta, las venas es un sistema de conductos que tenemos en el cuerpo que se encarga de recoger la sangre que ya depositó sus nutrientes, que ya depositó el oxígeno, la utilizaron los tejidos y regresa nuevamente al corazón, a los pulmones, al hígado, a cargarse nuevamente de energía, a cargarse de oxígeno. Estos conductos que tenemos en todo el cuerpo, pues se encargan de mover toda la sangre, casi tienen una capacidad de elasticidad muy grande, casi tienen en estos conductos el 70% del volumen de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Las arterias son las que llevan esa sangre que se encuentra oxigenada. ¿Y qué enfermedades se pueden presentar aquí en las venas? Pues hay enfermedades de diferentes tipos. Al tener en todos los órganos venas, se podrían presentar diferentes condiciones, pero las dos más frecuentes que tenemos en los de atención como problemas de salud prioritarios son la trombosis venosa profunda y esa trombosis puede generar embolismos pulmonares. También otra condición que afecta mucho la calidad de vida de las personas es la insuficiencia venosa superficial o insuficiencia venosa crónica, que se manifiesta en algunas personas como várices, pero esta condición que favorece una dilatación crónica de las venas, pues termina afectando mucho la calidad de vida. Son las dos más frecuentes que vemos en una consulta de un angiólogo y cirujano vascular. Yo creo que todos nos preocupamos por las várices, ¿no? Esa sí no la sabemos bien, creo que sobre todo las mujeres que padecemos mucho de las várices, ¿no? Pero con respecto a esto que dijiste de la trombosis venosa profunda, ¿me puedes decir un poquito más a qué te refieres? Si bien es una preocupación, a veces puede ser una preocupación estética, es una manifestación de un problema más serio que necesita una evaluación. Esta condición de salud donde la sangre encuentra algunas conexiones que lentamente se van dilatando, tiende a salir del músculo y cuando sale del músculo alcanza o ejerce un efecto de presión dentro del conducto hasta que incrementa su tamaño a unas tres veces más de lo normal. Cuando este conducto es más de tres veces su tamaño normal, el riesgo de que se hagan trombos ahí se incrementa casi ocho veces. De ahí que cuando alguien identifica una vena muy grande, más de 10 milímetros, el riesgo de trombosis es elevado y debe atenderse. Va más allá de las arañitas que estéticamente sean visibles, va más allá de a veces los síntomas que pueden ocasionar, es algo que tiene un impacto directo en prevenir condiciones muy graves. Entonces, esta condición que se puede convertir en una necesidad de atención ya sea por estética o una necesidad de atención por síntomas, los cirujanos vasculares pueden hacer una buena evaluación del sistema venoso de los pacientes y ofrecerle la mejor atención y orientación a una persona que busca esto. Y esto lo pueden encontrar en la página de enfermedades vasculares. Ahí tenemos un capítulo dedicado a las várices, a las arañitas, a la insuficiencia venosa superficial y en el catálogo de directorio pueden encontrar a lo largo de todo el país al cirujano vascular que esté más cerca y de confianza y certificado. Los invito a que visiten esta página. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado el día de aquí, aquí el día de hoy con nosotros en Transformarte. Te esperamos la próxima semana. Ustedes en casa, por favor, no dejen su salud en manos de cualquier persona. Acuérdense, enfermedadesvasculares.com. Elijan a un buen médico porque tu salud es lo más importante. No te muevas que estamos aquí en tu programa Transformarte.